¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Taller Abierto, ahora en el 2020. Empezamos en el 95. ¿Quién hacía así? ¡Uh! Rómulo Lozano, parece. Y en el Museo de Historia Mexicana se está exhibiendo una colección importantísima. Bueno, en el Museo del Noreste, el Museo del Noreste es hermano del… son tres museos, ¿verdad? Y el del Palacio de Gobierno. Y vienen las obras más importantes de una época que se distinguió por grandes artistas. Y queremos mostrársela como una invitación para que vengan ustedes y la disfruten con sus ojitos frente a la obra. No se puede decir en vivo, ¿verdad? En vivo usted y la obra, pues ahí está casi, casi viva. Y para esto me acompaña, nos va a explicar Gaby Sánchez, historiadora. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, mucho gusto recibirlos aquí en este nuevo año. Bienvenidos. Oye, ¿esta exposición Arte e Imperio? La Edad de Oro de España. Está conformada por cerca de 60 obras, todas maravillosas. La colección pertenece al Museo de Arte de San Diego. Y son obras que yo creo que difícilmente van a volver a tocar tierra mexicana. ¿Es el museo? El Museo de Arte de San Diego, de donde provienen la mayoría de las obras. Hay también por ahí unas obras del Museo Nacional de Historia, del Museo de San Carlos, pero en su mayoría está conformado por obras del Museo de San Diego. ¿Este se llama? Este es Gaspar de Guzmán, conde Duque de Olivares. Y está hecha o fue hecha por un autor que se llama Paul Pontius, pero en colaboración con nada más y nada menos que Rubens y Velázquez. Entonces, ¿qué es lo que nos cuenta esta exposición? ¿Cuál es la Edad de Oro de España y según quién o qué? Bueno, los entendidos en el arte han denominado la Edad de Oro de España como este periodo comprendido entre los siglos XV, finales del XV, XVI, XVII y un poquito hasta el XVIII, y que abarca toda esta vastedad del arte. O sea, ¿lo que es la colonia de México? No necesariamente. Un poquito más. Un poco más. Es todo el Imperio Español, que no nada más abarcaba la península española, sino todas las colonias italianas, galesas… Desde el descubrimiento de América. Desde el descubrimiento de América en la Nueva España, las Filipinas, es decir, todos los continentes unidos bajo la monarquía española. Y todos los autores que se desarrollan en esta monarquía y que brindan, digamos, que todas las grandes pinturas en esta época Velázquez, Zurbarán… ¿Este es un enanito o es enanita? No, se trata de una imagen, un retrato de Felipe II, el rey Felipe II, pero en su infancia. Y fue pintado por una autora que se llama Sofonisba Anguísola, una mujer pintora que perteneció a la corte de los Austrias, de gran relevancia, que hizo, pues digamos que no tantas pinturas, pero que ahora tenemos el enorme gusto de que una de estas piezas pueda acompañarnos en su marco. Recuérdame, recuérdame, Felipe II, es hijo de… Felipe II, mira, no te voy a mentir, pero… Bueno, está muy revuelto. No, es uno de los Austrias, ahorita… Sí, sí, sí. No vamos a ver este… Y esta es una de las piezas importantes por su valor histórico. Esta es una de las piezas más bonitas y clave, digamos, de esta exposición, que es un privilegio que la podamos apreciar. Por eso parece enanito, porque está vestido como adulto, pero porque es el rey. Pero está en un traje de cacería, o sea, no es cualquier traje, es un traje de cacería. Estaba cazando pollos. O venados o faizanes. No, hombre, a esa edad, yo creo que ni un gato lo alcanzaba. Es una representación alegórica. ¡Ándale! ¿Y este tú? Este es un San Bartolomé, su autor es Giuseppe Rivera. Y aquí hace una transición, digamos, la exposición, donde se habla acerca del naturalismo. Que es el naturalismo, es decir, despojar a todas estas figuras que fueron como cánones de la iglesia, de toda superficialidad. Es verlos en su naturaleza humana y espiritual. Por eso vemos que en esta pieza, pues es lo que predomina es el claro oscuro, es el color negro y, por supuesto, resaltando solamente la cara de este santo, de San Bartolomé. Esta obra, digamos, que fue realizada por allá por 1650. Así es, hacia ese año, hacia mitad del siglo XVII. Así es. Y este tú, qué impresionante. Esta es una pieza maravillosa, es un Agnus Dei, y es nada más y nada menos que Francisco de Surbarán. Surbarán hizo varias de estas piezas, esta es una de las más reconocidas. Roberto Elizondo, el heredero del cine Elizondo, en la Cámara, después de unas merecidas vacaciones por Egipto, Persia, se regresó porque iba a empezar la guerra, allá andaba en Irán. Bueno, el Agnus Dei lo que representa es al Cordero de Dios y es una figura nuevamente alegórica que tiene que ver un poco con la naturaleza del animal, la naturaleza de vida y muerte. Todas estas son representaciones alegóricas de pasajes bíblicos, generalmente tienen que ver con el Antiguo Testamento. Oye, ¿y por qué el borreguito? Es un borrego, ¿verdad? Sí, es un oveja. Es un cordero, un cordero. El cordero es un borrego, es una oveja. Sí, sí, es un borreguito. Un borreguito, sí. Pero chiquito. Así es. Un cordero. Sí. ¿Y a ti te gusta la barbacoa de borrego? La de borrego, sí, es mi favorita. La barbacoa de borrego, porque yo soy del centro, entonces como que la... ¿Qué más se vende? No es mi favorita. Es bien rica, es que es como a los judíos les gustaba el borreguito, por eso es esta figura sagrada, ¿no? El cordero. Pero tiene que ver más con el sacrificio, aquel pasaje bíblico donde se sacrifica al cordero en justamente como una parte del sacrificio humano para Jehová en ese entonces. Este es Jesús, tú. Así es. Es un pasaje bíblico que representa la cena de Maús. Este pasaje donde se alude a que una vez que Jesucristo ha muerto y resucita, así es, va en el camino, se topa en una cenaduría con dos personajes que efectivamente no saben quién es este caminante que los acompaña. A ver si te acercas, Robert, para que tomes el detalle del sombrero, si es sombrero tejano o tamaulipeco o veracruzano, el que porta Jesús. No creo que Jesús haya sido vaquero, ¿verdad? ¿Quién sabe? Andaba por el desierto, no lo sé. Vacas, 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 no creo que hubiera, pero a lo mejor sí, mucho sol, eso sí. Eso es cierto. Y lo que tenemos aquí en este cuadro de Surbarán es también la representación de una naturaleza muerta, que es lo que podemos ver que está dispersado sobre la mesa de los comensales, ¿no? Surbarán también se enfocaba o se enfocaba nuevamente en esta cuestión del naturalismo, en representar pan, vino, jarras, platos, todo lo que tuviera. Es una belleza impresionante este cuadro, Gaby. Es una de las obras también más relevantes que está aquí, esta pertenece al Museo Nacional de San Carlos y pues es un privilegio poder apreciar facturas, ¿no? Como esta. Este sí es del gobierno federal, pues, de nosotros. Así es. Decía la canción, cuando yo iba a la iglesia, Elvira, por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. ¿Nos detenemos con esta virgen tú? Claro que sí. Es cabrera, ni más ni menos. Ni más ni menos. Esta es parte de nuestra, pues, de nuestro imaginario nacional, las representaciones de la Virgen de Guadalupe. Aquí ya entramos a otro tema de la exposición, que es el arte al servicio de la fe. Durante esta época, por supuesto, los artistas se ponían a la orden, al servicio de la iglesia, de la monarquía. Y, como mencionaste antes, ya en la Nueva España conformada o formando parte de la monarquía española, pues, bueno, encuentran la Virgen de Guadalupe una representación para sus súbditos. La Virgen de Guadalupe, pues, es, digamos que la epítoma o la figura, pues, más representativa de la fe católica. Y Miguel Cabrera, pues, atina a hacer representaciones de esta y no nada más representaciones, sino que defiende su culto y las apariciones que se narran, ¿no? Yo me acuerdo que hace unos 10 años, Elvira Ramos se ha de acordar, tal vez más, vino una historiadora a hablarnos específicamente de las características, de las cualidades, de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Sí, independientemente de la fe o de la certeza de estas apariciones y tiene una, pues, no digamos perfección, pero sí una magia viéndola nada más como arte, ¿no? Sí, la factura artística de las representaciones de la Virgen de Guadalupe, pues, tienen por ahí hasta tratados analíticos, matemáticos, ya no digas en parte de la composición, sino que es toda, pues, es, todos, se han hecho infinidad de estudios respecto a la composición de estos cuadros. O sea, que si alguien la inventó, era un genio. Definitivamente, definitivamente. Vamos a una pausita mínima. Esta exposición se llama... Arte Imperio, la Edad de Oro de España. En el Museo del Noreste, ¿todavía como parte de la celebración de los 25 años? Así es, todavía conmemorando los 25 años del Museo de Historia Mexicana. Regresamos. Pues, mira, el de en medio me supongo que es Jesús, ¿verdad? Y estos dos son sus dobles, ¿o qué? Es la Santísima Trinidad, ahí encargada, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Por qué los distingues? Pues, por sus atributos, Dios Padre con la vara, Jesucristo con la cruz y el Espíritu Santo con, justamente, la paloma en el centro, ¿no? A ver, Gaby, tú eres católica, ¿verdad? Sí. Yo también. Pues, ¿qué no, Jesús? ¿Qué no, Dios Padre tiene barbas y está viejito? Bueno, pero ahí, ¿a cuál ves viejito? Ninguno, parecen como tres gemelos. Es la... Es una representación libre, digamos. Es una alegoría, finalmente. Órale, entonces, Él es Jesús, digo, Dios Padre, cuando era joven, cuando era joven, antes de hacer la Vía Láctea. Y acá está Jesús, en azul, ¿verdad? En azul, ajá. Y el Espíritu Santo aquí a la... Con la palomita. Así es. Sí, fíjate, parecen como los escudos del fútbol, ¿verdad? Yo soy la paloma, yo soy el sol y yo soy el cordero. El cordero de Dios, así es. Elvira Ramos, me decías que Manuel Cabrera, ¿qué? Es el pintor oficial de la Virgen de Guadalupe, reconocido por el Vaticano de aquel entonces. Y, bueno, pues, evidentemente estas dos piezas, esta es atribuida a Miguel Cabrera y él tenía un estudio donde... Igual que aquel. Así es. La primera que vimos. Así es. Y él tenía un estudio donde tenía gente que le ayudaba a hacer réplicas, digamos, y él ya daba la última supervisión. Ya. Y, pues, era el pintor oficial, digamos. Pero él, de acuerdo a la yate, ¿verdad?, que encontró Juan Diego. Así es. Porque él hace todo un estudio para saber si era o no una falsificación y luego lo autorizan a reproducir la imagen. Y acá abajo, ¿quién está tú, sabes? Los que pagan. San Ignacio de Loyola. Que digamos que es el santo de devoción y la persona que paga el retrato. Son San Ignacio de Loyola y San Antonio de Padua. Son dos santos ahí representados. Este es el que sirve para conseguir novio. San Antonio de Padua. Así es. Mira. Oye, este sí que es una de las piezas, de verdad, que vale la pena venir, tomar el ruta uno, el ruta dos, el metro y luego el transmetro por una de estas piezas. Igual que la de Subbarán. Definitivamente. Este es un Rubens, un Peter Paul Rubens, ni más ni menos. Es la Virgen y el Niño, pero si comparan los visitantes que acudan aquí al Museo del Noreste a ver esta maravillosa expo, esta pieza se distingue de todas las demás vírgenes con niños, porque no es una pieza estática. Uno puede observarla de diferentes ángulos y va a ver movilidad, movimiento, color, este niño así todo regordete, rubio, la Virgen con sus chapas ahí, verdad, rosadas. No está quieto, no está quieto. No está quieto. Tranquilo, Jesús, nos van a estar tomando la foto. Y esa es la maravilla de esta exposición. Uno puede ver representadas en cada una de las piezas un estilo artístico, que si ya después se quieren adentrar mucho más en la investigación de quién fue los autores o por qué se hicieron estas representaciones, bueno, al menos van a poder distinguir en estas piezas la factura de estos grandes artistas. Como en los grandes museos del mundo, de Francia o de Italia, esta pieza, mira qué belleza también. Esta, a diferencia de la anterior, si puedes ver, es una Virgen mucho más rígida. El autor es desconocido y es la Virgen de los Desamparados. Pero aquí lo que resalta es el dorado que tiene y esta cuestión artística donde parece que la pieza está en relieve. En realidad es una tabla, digamos, donde está representada, pero tiene lo que en arte se le llama trampa antojo o trampa al ojo, donde parece que la pieza resalta, pero es notablemente distinta al... Es de Perú. Y es peruana al Rubens que vimos anteriormente, ¿no? El Rubens es más o menos de 1620 y esta es de 1640, imaginando, ¿verdad? No hay tanta distancia entre piezas, entre la factura de las piezas, por eso es tan vasta la obra de esta época. Y ahora tenemos acá la Inmaculada Concepción para todas las que se llaman Conchitas. Así es, una Inmaculada Concepción que es otra de las figuras representadas durante esta época. Este es de José de Antolines y puedes ver otro tipo de pieza donde sí tiene movimiento, sobre todo en la cuestión de los querubines que sobresalen ahí en la parte de abajo. ¿Estos son querubines? Esos son querubines. Parecen cochinitos alrededor de su mamá. Por la factura de la pieza. Ese es el tipo de arte que se manejaba en ciertas áreas y que está influido este autor, totalmente por la escuela italiana, de Miguel Ángel, de Leonardo. Si tú te asomas por ahí a algunas piezas de estos autores, pues puedes ver aquí reflejado ese mismo tipo de pintura. Fíjate, la Inmaculada Concepción es la misma que la purísima Concepción. Este, es la de los escapularios, Gaby. Así es. Tú tenías escapulario, no usaste. Sí usé en tiempo. Dice Gaby que sí usó en un tiempo, yo también. Oye, por un escapulario, pelón, haz de cuenta que fuimos a jugar fútbol y entonces entramos a un estanque, Gaby, y yo no sabía nadar, estaba parado con el agua hasta acá, parado sobre un escaloncito, obviamente con lama. Me resbalé, me caí y ahí ando yo, me andaba ahogando y el escapulario se salió, lo vieron y un amigo fue y me jaló de los pelos y reviví. Que nadie diga que no es milagroso. Claro, de verdad, estoy hablando muy en serio. Y bueno, este es otro de los grandes genios que participan en esta exposición, es Esteban Murillo. Bartolomé Esteban Murillo, con esta representación de la Magdalena Penitente. Y aquí me gustaría resaltar los dos tipos de pieza, que es esta que ahorita está tomando tu camarógrafo y esta otra de acá, la factura tan diferente que tiene, que este es de Giuseppe de Rivera. Se trata de dos representaciones de la Magdalena, esta figura bíblica y nombrada yo creo que hasta el cansancio que adquiere... ¿Qué es lo que ha hecho últimamente de moda o últimamente como figura central, verdad, de una nueva forma de entender a la mujer? Es la feminista de esta época, es la feminista por, yo creo que por antonomasia, que en esta época adquiere una nueva resignificación, ya no como la Magdalena pecadora, sino la que está arrepentida, una Magdalena más espiritual, que está despojada ya de toda riqueza material. ¿Por qué? Porque durante esta época lo que se busca es que la gente se retire a sus interiores. Es una maravilla esto, eh. Ambas son de una factura... Parece una foto. Parece una foto. Si ves por ahí, ambas están acompañadas de un cráneo, de una calavera. Esto es también muy representativo de la... ¿Dónde? No, no la veo. Allá está. A ver. Ahí está la calavera. Ahí está la calavera y acá en este lado, está en la parte inferior. Descubre la calavera. Y esa calavera se le llama dentro del estudio del arte, de la historia del arte, como memento mori, que quiere decir la finiquitud de la vida, es decir, el nacimiento y la muerte. Todo es, todo empieza y todo termina, la muerte. Ya vamos a terminar, se nos está acabando el tiempo. Gaby Sánchez, gracias por presentarnos esto. Vamos a volver bien pronto, es más, la semana que entra. Si nos quieres platicar de estas dos piezas. Mira, sí, este es un Cristo redentor, nuevamente haciendo alusión a estas figuras del perdón, de la redención. Y es una pieza de Alonso Cano, también es una factura quizá pequeña, pero que nuevamente nos da otra significación de un Cristo. No es el Cristo que usualmente podemos ver, lo reconocería así, pero si solo te vas por la cara, pues es una figura como muy peculiar. Y aquí lo que destaca son los colores que ya se hace como un canon para representar a ciertos personajes, la Virgen de Azul, San José de Verde y Amarillo y Jesucristo siempre de azul y rojo. Y finalmente este Francisco de Surbarán en esta parte que es un San Jerónimo. San Jerónimo es uno de los autores más importantes de esta época porque fue el que tradujo la Biblia, la Vulgata, digamos, la que lo puso al alcance de muchísima más gente y que es representada nuevamente por Francisco de Surbarán. Todo es una alegoría. ¿Alcanzamos un poquito más? A ver, acá hay otro Surbarán. Aquí hay otro Surbarán, otra de las figuras muy importantes de esta época, San Francisco en su gruta. Nuevamente podemos ver una calavera ahí, esto que mencionábamos antes de la figura de… El memento mori. Y otra vez aludiendo al perdón, a la reconciliación, como está haciendo esta figura de San Francisco en una cueva, en una gruta. San Francisco arrepentido por los pecados. Esta parte de todo lo que nos enseñaste es parte de qué, se divide de qué manera la exposición. La exposición está dividida en cuatro temas. Además, esta parte, toda esta última parte que hemos visto se llama El arte, el servicio de la fe. Es hacer esta reflexión sobre cómo los artistas de esta época se pusieron al alcance o a las órdenes de la monarquía y de la iglesia, ahí en conjunto. Una de las más fabulosas obras que van a ver, el greco, Dominicos Teotocopoulos, es un artista que yo creo que sobrepasa cualquier tiempo y cualquier geografía, porque no se parece a ninguno de los otros artistas que hemos visto hasta el momento. San Pedro Penitente, arrepentido por haber negado a Jesucristo. Y toda esta representación de lo elongado, las extremidades tan largas, como esta pieza podría ser perfectamente una pieza de arte contemporáneo, porque no sigue a ninguno de sus predecesores. Tiene toda la influencia de escuelas italianas, flamencas, pero el greco prácticamente reinventa la pintura. Y lo podemos ver aquí, en el Museo del Noreste. Oye, yo ni sabía que el greco es realmente griego. Es griego, sí, así es. No sé que era español. No, el greco es griego. El greco nació en Creta, tiene su formación en Italia, después pasa a Flandes, esta región de Flandes, también perteneciente a la monarquía, y se opone a las órdenes de Felipe II, de aquella primera figura que veíamos, del niño cazador, y es parte de su corte. Todavía nos queda tiempo para esta Gaby. Gaby Sánchez, historiadora del Museo de Historia Mexicana, gracias por estar con nosotros. Vengan al Museo del Noreste antes del 24 de febrero, Día de la Bandera, a disfrutar de esta magnífica exposición que muy pocas veces tenemos, es un lujo por los 25 años del Museo de Historia Mexicana. Esta Gaby es... Juan de Valdés Leal, la visitación, es un pasaje que alude a cuando la Virgen es visitada por su prima, Santa Isabel, y podemos ver a los esposos atrás, a San José y el esposo de Isabel, y ahí, en este pasajecita, que ambas estaban embarazadas. Él está diciendo, ¿cómo? Si ya estás bien viejito. Y él me dice, pues está igual, tú dices que vas a ser papá y que no hiciste nada con María. Y aún así, tienen ahí el milagro que se suscita o que es mencionado. Estas dos mujeres, cuando se dan un abrazo, que es lo que está representado en este cuadro, sus vientres saltan, en parte como esta alegoría de que San Juan Bautista, que es el hijo que lleva a Santa Isabel en su vientre, y Jesús, que es el que lleva a María, se reconoce. Y saben que eventualmente van a formar parte de la historia. En la cámara les decía, mi compadre Roberto Elizondo, el heredero del cine Elizondo, que no existe ya, ahí está ahora Neptuno con las ninfas. Gaby Sánchez, muchas gracias. Al contrario. ¿Nos invitas la semana que entra? Por supuesto, bienvenidos para terminar este recorrido. Martes y domingo, gratis. Todos entran gratis, martes a domingo estamos abiertos, y los esperamos por acá en el Museo del Noreste, Museo de Historia Mexicana y Museo del Palacio. Arte e Imperio, la España. La Edad de Oro de España.